¡Garrala, agarrala, agarrala! Que no te falten huevos Tu vete bien huevudo Ah hué, por gente como tu culo en México no que... No, somos cuartos nene, estamos cuartos No se vayan a la izquierda galal NOOOOO Si niño, tonto Jajaja Nos ahi a la verga ni queo A la zona wey A la zona no A la zona no 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 Todo estupido TODO ESTUPIDO Oh my god Oh my god Oh my god No voy a quitar Uhhh Uhhh Reboto su cadaver a que viene el vato No voy a la mesa Jajaja Jajaja Eres un pedazo de mierda galan Nos reunimos aquí señores para darle el ultimo adiós Jajaja 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 Simona de la buena suerte El torniquete de fundillo La licuadora de anos Chequen como voy a ganar, chequen los 3 cabrones como se gana esto Estamos viendo todos, estamos viendo todos Chequen como se gana esto Si, la mata yo No madre Aquí se gana Si, la mata yo me quito Si, la mata yo me quito La habilidad de que vayan por delante Así se gana esto les estoy diciendo Hay banda disparando aquí wey Merísimo Hay pichiza wey Te estás solo wey me llevas un buen rato ahí solo No se está grabando la academia de bomberos Dejalo, creo que ya le van a dar el certificado al vato Si, ya salgo como bombero certificado papá Si, ya salgo como bombero certificado papá Ya puedo apagar incendios para el pedo Ya puedo apagar incendios para el pedo Tenemos este... Estamos aquí con Dumb and Dumber a la verga wey Imagínate que su cabecita sudaca le hubiera dado el bazookazo al carro Y los mata la explosión de la bazooka con la del carro wey Imagínate como y nomas que hubiera salido esa jugada wey No hombre así con todo el pantalón desde el... Desde el boxer se me pregunta que pasa Así desde agarrando la celita wey todo el cabrón Y los de la otra casa se vamos a atacar a ver? Se pegaron Ah les dimos culo wey Uy no yo no le di nada ni... Y yo les di pito wey Les dimos culo wey Desde que le di miedo a ellos A ver que... Eres un pendejo pinche délico No osea que les dimos miedo pues culo es miedo Les dimos culo No le... No le dimos el culo No le dimos el culo precisamente Les dimos culo Por el culo Jajajajajajajaja Ustedes no se rangen wey Nosotros vamos a la pura lupa wey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!